Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de las jornadas de puertas abiertas online de la Universidad Politécnica de Valencia. Me llamo Amparo Fortic y trabajo en el área de comunicación que es el área que organiza estas jornadas. Hoy tenemos la sesión número 7 que está destinada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial. En esta escuela podéis estudiar cinco grados que son Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica. Y también tenemos el PARS en Ingeniería Aeronáutica que es grado más máster, nos referimos al grado en Ingeniería Aeroespacial. Bien, pues de todo esto y de mucho más, hoy nos acompaña una persona que nos va a explicar todo esto, que es Alicia Herrero, profesora y subdirectora de Emprendimiento y Generación Espontánea de la Escuela. Alicia, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Amparo, muchas gracias. Bien, pues la sesión de hoy tiene una duración aproximada de una hora y media y está dividida en dos partes. La primera parte, que será aproximadamente de unos 50 minutos más o menos, Alicia va a hacer la presentación explicando todos los grados y la segunda parte la vamos a destinar a resolver vuestras dudas, inquietudes, preocupaciones en directo. Las preguntas las podéis lanzar en el apartado de Zoom de Preguntas y Respuestas y yo se las iré lanzando, Alicia. Así es que nada, sin más, le cedo la palabra a Alicia para que pueda empezar con la presentación. Alicia, cuando tú quieras. Bueno, pues adelante, voy a compartiros la presentación. Yo creo que ya estamos. No se ve, ahora, ahora se ve. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues eso, vamos a empezar con la presentación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial que, como ha dicho Amparo, bueno, primero de todo se me ha olvidado deciros que bienvenidos, aunque ya lo ha dicho Amparo, pero también bienvenidos a esta escuela, aunque no físicamente, por lo menos online, podréis ver algunas imágenes relacionadas con la escuela que espero que os hagan tomar una decisión apropiada a vuestros estudios futuros. Entonces, en esta escuela, como ha dicho Amparo, se estudian 5 grados, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica. Todos ellos tienen en común que están reconocidos por el sello EURES, que es un sello a nivel europeo que reconoce la calidad de esos estudios que se cursan aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Eso es algo que tienen en común y la otra cosa que también tienen en común todos nuestros estudios, todos nuestros lados, es lo que llamamos el método de Chiadi, que como veis la frase de Confucio lo resume básicamente, pero lo que intenta es que intentamos enseñar y aprender con la práctica, ya que la práctica nos permite aprender y no olvidar las cosas que se intentan enseñar en esta escuela. Entonces, la idea es no solo que hagáis clases teóricas, sino cuanta más práctica mejor, de manera que los adquiráis no solo conocimientos, sino también competencias que os sirvan en el futuro en vuestra trayectoria profesional. competencias como la responsabilidad, el trabajo en equipo, todo esto se potencia en esta escuela y para ello os vamos a enseñar en todos los grados, no solo que se estudia, sino también las instalaciones que tenemos disponibles para llevar a cabo este método de Chiadi que nosotros consideramos tan importante. Además, en común, aunque lo voy a contar en este grado de Ingeniería Aeroespacial, hay cosas comunes a todos los grados y es que para conseguir la titulación todos ellos son de 240 créditos, es decir, 240 créditos que vais a tener que conseguir en 4 años, de manera que cada año, cada curso van a ser 60 créditos que se distribuyen en todos los grados de una manera similar. El primer curso es de una formación básica, 60 créditos, un poco más básicos de matemáticas, física, lo que estáis un poco más acostumbrados a estudiar en bachillerato para un poco dar las bases, osentar las bases de lo que vais a necesitar en la formación posterior. En segundo y tercero ya se ve una formación más específica de cada grado, en el caso del grado en Ingeniería Aeroespacial pues sería una formación más aeronáutica y luego a mitad de tercero y cuarto pues ya se ve la especialización en tecnología aeronáutica o en el grado que estéis estudiando de la especialización en la que hayáis elegido continuar vuestros estudios. Eso va a ser común a todos los grados, veréis que esa franja gris aparece en todas las titulaciones cuando empecemos a contarlas, la recordaré pero por no repetirla a lo largo de la presentación. Formación básica en primer curso, segundo y tercero formación más específica, en el caso del grado en Ingeniería Aeroespacial una formación aeronáutica y cuarto ya más dedicado a la especialización que hayáis elegido. Y ahora sí ya entrando de lleno en el grado en Ingeniería Aeroespacial pues saber que aparte del sello EURACE este grado también tiene el sello EIBED que es un sello a nivel de Estados Unidos y Canadá donde se reconoce que nuestros titulados están cualificados para el mercado laboral de Estados Unidos y Canadá y además la escuela pertenece a la red PEGASUS que es una red de escuelas aeroespaciales europea lo cual hace que seamos conocidos también a nivel europeo. Y por último pues hablando de rankings pues hablar de decir que se nos considera la segunda mejor universidad para estos estudios en el ranking o en el U-ranking que es un ranking elaborado por el BBVA. Y ahora pues un poquito el susto que es la nota de corte la nota de corte del año pasado fue 13 superior a 13 ya sabéis que esto es un poco variable dependiendo de vosotros de cómo vayan la SEBAO de cómo os haya ido el curso pero bueno más o menos para que tengáis una orientación de qué nota tenéis que alcanzar si queréis acceder con tranquilidad al grado de ingeniería aeroespacial. Y bueno pues siguiendo con el grado de ingeniería aeroespacial un poco para que veáis que cada vez se está promocionando más este título pues un estudio de universidad lo coloca como una especialización con amplias oportunidades de empleo como dice su propio artículo ya que no solo estudian aeronaves sino cualquier transporte incluso terrestre, aéreo o terrestre por las competencias y las asignaturas y las competencias que se van adquiriendo a lo largo del título y cada vez son más buscados a la hora de contratarlos en el crisis. ¿Y qué vamos a estudiar aquí? Bueno pues si nos centramos un poco en lo que se estudia en ingeniería aeroespacial pues tenemos el diseño y el mantenimiento de aeronaves civiles y militares. Las civiles de hecho tenemos algunos titulados nuestros trabajando en Airbus que es una es una empresa que se dedica a la elaboración de aviones y todos los años solemos intentar visitar sus instalaciones y algunos de nuestros titulados incluso se quedan en prácticas y posteriormente trabajando allí. Pero además también pues eso, aeronaves militares y todo tipo de vehículos como helicópteros, autogiros, drones, aeronaves, también vehículos espaciales, los equipos correspondientes e incluso también vehículos terrestres como veis ahí un coche de Fórmula 1 puesto que la aerodinámica es una de las asignaturas o de las cosas importantes para este tipo de vehículos y que se estudian en el grado de ingeniería aeroespacial. También se estudian aeromotores, es decir, todas las máquinas necesarias para propulsar este tipo de aeronaves que hemos dicho anteriormente y los vehículos espaciales. Entonces se intenta, otra de las tecnologías específicas es este tipo de diseño y mantenimiento de motores incluso yendo también a los combustibles menos contaminantes que están un poco más de boga actualmente pues aplicar todo esto a lo que serían vehículos espaciales, vehículos terrestres, es decir, todo el conocimiento de la propulsión. La cámara de combustión, las turbinas, la torbera, todo eso se estudia en el grado de ingeniería aeroespacial. También lo que serían los sistemas de navegación, la aeronavegación que se llama, sistemas de navegación aérea, infractusturas, sistemas embarcados, es decir, nosotros necesitamos saber qué es lo que el piloto está viendo para poder ayudar a mejorar esa situación, tanto en control encierra como en el propio avión. Todo eso también se estudia en el grado de ingeniería aeroespacial. Y para todo eso, pues tenemos, como hemos dicho, como nuestra idea es aplicar un método en el que la práctica es importante, pues la escuela dispone de laboratorios como el laboratorio Pedro Duque, donde tenemos vehículos, donde se pueden hacer directamente las prácticas sobre un vehículo real, como por ejemplo un helicóptero, un avión para estudiar las vibraciones en el ala, tenemos túneles de viento, también para ensayar los diseños creados por el estudiante, tenemos simuladores de vuelo, como podéis ver en la pantalla, y otro tipo de instrumentación que ayudan a llevar a la práctica lo que se ve en la teoría y en las clases teóricas. Y bueno, esto es un poco un ejemplo de un avión que fue diseñado por los estudiantes, que la idea era que tenían que llevar algún tipo de carga y suministro en zonas en que era peligroso que el propio piloto fuese, entonces son dirigidos por control remoto para ayudar a los estudiantes, para llevar suministros a zonas en un incendio o en cualquier prevención de este tipo de riesgos. Y bueno, en toda titulación pues también os voy a poner algún ejemplo de estudiantes nuestros que han tenido una trayectoria, cada una diferente, que lo hace interesante. Por ejemplo, aquí tenemos a Alvarona, Alvarona estudió el grado de Ingeniería Aeroespacial aquí en la escuela y decidió realizar su trabajo final de grado de Erasmus en la Universidad de Múnich. Ella realizó allí el trabajo final de grado, con lo cual aprovechó esos créditos o esa parte de lo que serían los estudios de la Ingeniería Aeroespacial para aprender cómo son las cosas en otros países europeos. Después decidió continuar con el máster e hizo el máster en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Superior de Aeronáutica y del Espacio de Supaero, en la Universidad de Toulouse. Esta es una de las universidades prestigiosas en relación con la Ingeniería Aeroespacial a nivel europeo. Y de hecho, nuestra escuela tiene ahora un acuerdo de doble titulación en el máster con esta universidad, de manera que el estudiante puede cursar el máster, la mitad del máster aquí en Valencia, en nuestra escuela, y la otra mitad en Supaera, y obtener así el título en ambos másters. Después, una vez ya graduada y habiéndose sacado el máster, se puso a trabajar en PLD Space, que es una de las empresas relacionadas con el espacio que está aquí en España, de hecho tiene su sede en Elche, y actualmente está trabajando como ingeniera aerodinámica en Airbus. Y en Airbus tenemos también a Vicente Pérez, que es otro titulado nuestro, que básicamente está dedicado a lo que es el estudio de este helicóptero 100% eléctrico, que tiene una especie de similitud con los drones, por la forma de construcción, pero para el transporte de pasajeros. Y para que veáis que no todo es transporte aéreo, pues también tenemos un ejemplo de otro titulado nuestro, Lucas Mestre, que fue director técnico del grupo de generación espontánea de Formula Student, que es un grupo que se dedica a construir un coche de carreras para competir a nivel universitario con otras universidades europeas, y cada año deben construir un coche nuevo, de manera que aprenden, como decimos, con la práctica, y Lucas Mestre está trabajando actualmente en Ferrari. Bueno, pues dicho esto, podemos pasar a ver el siguiente grado, el siguiente grado que vamos a ver ahora es el grado en Ingeniería, en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, que como, bueno, repito un poquito las cosas iniciales, también tiene el sello URACE, que nos coloca a nivel europeo, tiene el ranking, es la primera universidad para estudiar este tipo de grado, según el BBVA, y lo mismo, la distribución es la misma, 240 créditos, con 60 créditos el primer año de formación básica, segundo y tercero, con una formación industrial, porque no dejemos de ver que aunque se llame Ingeniería de Diseño, son ingenieros, y es diseño industrial, y luego un cuarto curso de especialización en Ingeniería del Diseño, dependiendo de la parte que más te haya gustado, de todo lo que has cursado durante primero, segundo y tercero. Bueno, aquí es una curiosidad decir que España y Valencia, perdón, fue la capital mundial del diseño en 2022, lo que puso un poco en valor la capacidad del diseño para la transformación de una manera sostenible de lo que es tanto la industria como la sociedad. Y bueno, aquí la nota de corte está por encima de 11, para acceder, ¿y a qué se dedica un graduado en diseño industrial y desarrollo de productos? Pues a desarrollar la creatividad en su máxima expresión, pero siempre enfocado de una manera industrial, que se pueda fabricar. Entonces, el diseño de productos industriales, tanto para el consumo, para el ocio, para el hábitat, también se hace diseño gráfico, diseño de juguetes, diseño de mobiliario, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de unas jardineras incorporadas en mobiliario de interior, para introducir lo que es la jardinería en el interior de las casas de una manera estéticamente agradable, y que fue presentado en la feria del mueble de Milán. Y luego, pues también tenemos estos chicos, todos estos son cosas que se han diseñado en la escuela, que presentaron estas sillas, esta mesa, desarrolladas por ellos mismos, en la nuda, en la última feria hábitat de Valencia. Como veis, se hacen cosas muy diversas, y también se trabajan cosas como la ergonomía, para facilitar, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con diversidad funcional, pues ayudarles a que su vida sea lo mejor posible. Entonces, se estudia lo que es ergonomía, como podéis ver, esas sillas de ruedas adaptadas para el deporte, o esta manera especial de atarse las zapatillas, y todo eso muy relacionado todo con la impresión 3D, para llevar a cabo el prototipo, que además la escuela dispone de un laboratorio de impresión 3D, que es gratuito para el estudiante, sin coste para el estudiante, siempre y cuando sean cosas relacionadas, o productos o prototipos relacionados con las asignaturas que está trabajando, y como parte de proyectos que tiene que elaborar para su evaluación. También se estudia el diseño de marcas e identidad corporativa, es decir, aquello que hace que yo identifique que una manzana mordida es Apple, y todos lo sabemos, pues ese tipo de creatividad, de diseñar algo que luego el usuario asocie directamente con la marca, es algo que el diseñador industrial también hace. Y ahora eso está muy de moda, lo que sería el embalaje de cosas, ya que en realidad el usuario compra mucho por la vista, y el embalaje hace que algo te llame la atención o no te la llame. Y en eso también se dedica el diseñador industrial, pues a todo ese diseño del packaging que se llama, para un poco estudiando la psicología perceptiva de las personas, que es algo que tiene que desarrollar, y cómo llevarlo a cabo de manera que visualmente llame la atención. Y bueno, también se estudia styling para un poco el diseño de coches, y todas estas cosas relacionadas con estética, pero al mismo tiempo siempre que se pueda fabricar, y que se pueda llevar a cabo en productos industriales. Para ello, pues como en el grado de ingeniería aeroespacial, pues también os voy a mostrar cómo vamos de la teoría a la práctica, pues para eso tenemos talleres de prototipos, como podéis ver en las imágenes, en las que el estudiante puede recibir la clase, pero al mismo tiempo trabajar en lo que el profesor le está explicando, y le está pidiendo para la realización de su proyecto. Tenemos también aulas con ordenadores, en los que se puede trabajar de manera individual, con el software necesario para llevar a cabo los proyectos que se están pidiendo. Talleres de diseño, ya para materiales más pesados, y bueno, laboratorio de fabricación digital, tanto de impresores de vinilo, impresores de póster, y también talleres de laboratorio de impresión 3D. Todo eso son instalaciones que están a disposición del profesorado y del estudiantado para mejorar la calidad de la docencia en este grado. Y bueno, pues como ejemplos, y vamos poniendo ejemplos en todos los grados, pues aquí tenemos también de generaciones espontáneas, este grupo de estudiantes, de un grupo de generaciones espontáneas que se llama U-Design, que bueno, lo ponemos porque fueron los ganadores nacionales del Jane Day Sun Award de 2019, con la boya que podéis ver ahí en la parte derecha superior. Es una boya para recoger microplásticos, que ellos llamaron Yuna, para recoger microplásticos en mares y océanos, y con ello recibieron el premio, fueron los ganadores nacionales de este prestigioso concurso. Y también en 2022 se presentaron y llegaron a ser finalistas con esta bolita que tenéis ahí, que veis como un pájaro que la está picando, porque eran bolas impresas con impresión 3D, que contienen semillas dentro y que pueden servir para colocarlas en zonas o bosques quemados, de manera que ayuden a la regeneración de la zona, ya que el pajarito la comería la bolita y las semillas las iría esparciendo por lo que es el suelo. Bueno, pues con esta idea ellos fueron, en un caso ganadores y en el otro caso, finalistas de este concurso. Pero es que además podemos ver que una de las chicas, Imán, pues además representó en 2019, representó a lo que sería nuestra escuela y lo que es Valencia, en la conferencia de las Naciones Unidas para el cambio climático en Madrid, llevando una idea que habían presentado en un hackathon, en una competición, que había elaborado lo que es Ideas UPV, que es un instituto que promueve el emprendimiento aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, y con esa idea fue a defenderla allí, en Madrid, en esta conferencia de las Naciones Unidas. Además, bueno, pues podemos decir de ellos que algunos de ellos ya están trabajando, creo que tres de ellos están trabajando en Holanda, y también hicieron prácticas en CECOTEC, no sé, alguno de ellos se ha quedado allí trabajando, o sea que hay posibilidades, hay muchas. Y bueno, también, para que veáis un poquito algo diferente, pues tenemos a esta chica, Teresa Soriano, que lo que hizo es elaborar un parque con materiales reciclados en una zona de la India que, pues eso, en países en vías de desarrollo, pues fue a hacer allí su TFG haciendo la elaboración de este parque infantil con una beca de cooperación al desarrollo. De hecho, es uno de los cuatro parques infantiles que se han realizado en esta línea de llevar un poco el aprovechamiento de los materiales a países en vías de desarrollo, y que ha sido premiado el conjunto de los cuatro parques con el Premio Internacional Gold Feature Designer de 2023, otorgado por la UNESCO por un futuro que premia los proyectos que priman un futuro más sostenible. Y bueno, pues también dentro de más habitual, pues tenemos a John Ander Akarregi, que ganó el concurso internacional del mueble CETEM, el primer premio con este escritorio que veis ahí diseñado por el mismo. Y bueno, ya siguiendo, no sé si os estoy agobiando mucho porque son muchos grados, pero nos quedan tres todavía. Tenemos el grado de Ingeniería Eléctrica, el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el grado de Ingeniería Mecánica. Estos tres grados os los cuento juntos porque son los que nos dan las atribuciones de Ingeniero Técnico Industrial, los tres, y bueno, según un estudio de la UPV, las titulaciones con demanda de empleo en los últimos cinco años. Este estudio se realizó en 2021, estamos a la espera de realizar el nuevo estudio, pero siguen siendo de los más demandados, ya que en el último foro de empleo que se realizó aquí en la UPV, que se realiza todos los años, pues los perfiles, dentro de los perfiles más buscados, eran los relacionados con la electrónica, con informática y con las ligadas al mundo de la automoción y la movilidad, tanto mecánica, aeronáutica, incluso eléctrica. Bueno, pues empezando con estos tres grados, tienen en común lo mismo que los anteriores, la de formación básica, la formación industrial y la especialización. Empezamos con el grado en Ingeniería Eléctrica, en este caso se los considera la segunda universidad según el ranking del BBVA, y la nota de corte fue de alrededor de 10 este año pasado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace un grado en Ingeniería Eléctrica? Pues un grado en Ingeniería Eléctrica se dedica a todo lo que tiene que ver con el, perdón, con la producción, el transporte, la distribución y la gestión de la energía eléctrica. Con producción nos referimos pues es todo lo que tiene que ver con la construcción y diseño de las centrales de centrales hidráulicas, de centrales térmicas, todo eso que tiene que ver con diseño que es lo que nos produce la energía eléctrica. Pero luego también se dedican al transporte, es decir, la energía eléctrica se produce ahí, se almacena, eso lo gestiona un grado en Ingeniería Eléctrica y luego se transporta a unas centrales transformadoras para que le cambie la tensión de manera que cuando llegue a nuestras casas pues no nos reviente el microondas, claro, evidentemente ni hayan estos altibajos que suele haber en la producción de la corriente y sea una corriente más continua. Pues todo eso es lo que hace el Ingeniería Eléctrica. Para eso pues está muy relacionado con lo que es electricidad, electromagnetismo, etcétera. También, pues muy, si nos dedicamos al diseño de centrales pues podemos ver también otras energías como la energía solar, la hidráulica que ya lo hemos visto en la transparencia anterior, la energía eólica, la energía mario motriz, todo eso es lo que estudia un ingeniero eléctrico. Y también en este caso pues la, el uso de estas energías más limpias para la producción, para la movilidad eléctrica, no solo en coches, sino pues también bicicletas, patinetes, incluso aplicaciones a más alta potencia como son los trenes y los barcos eléctricos. Todo esto requiere de una serie de motores eléctricos y baterías y acumuladores para que todo funcione. Pues eso es lo que estudia un graduado en Ingeniería el que estudia al grado en Ingeniería eléctrica. Motores eléctricos, accionamientos, baterías, pero no solo para el transporte, porque ya que hay un motor eléctrico también puede ser utilizado en la industria para mover otros instrumentos que son necesarios en cualquier empresa. Todo esto es lo que estudia el ingeniero eléctrico. Y también lo que tenga que ver con la automatización de procesos. Entonces, para lo mismo, igual que antes, pues tenemos laboratorios específicos para que el estudiante pueda llevar a cabo todo lo que es la práctica. Si por ejemplo podéis ver en la foto de la derecha a la superior, pues tenemos un laboratorio que tiene ahí el ordenador, podéis ver que hay osciloscopios, que hay un generador de corriente, de manera que el estudiante puede crear su propia onda, no hace falta que esté mirando al profesor como la dibuja en la pizarra, sino que puede crear su propia onda, verla cómo se dibuja en el osciloscopio y ver cómo varía el dibujo de la onda cuando yo varío la amplitud o varío la intensidad o varío cualquier otro parámetro interesante. Ese sería un tipo de laboratorio, otros en los que podemos montar los drones para ver si todo está funcionando correctamente y también podemos ver otro laboratorio inferior que es para equipamiento un poco más pesado como motores eléctricos, accionamientos, etc. Son laboratorios que el estudiante puede utilizar no solo en el día a día en las clases sino cuando ya está más adelantado y está realizando su trabajo final de grado o cualquier otro proyecto que esté llevando a cabo con un profesor. Y bueno, pues como ejemplo tenemos aquí a Nazaret, Nazaret es graduada en Ingeniería Eléctrica, bueno en realidad también ha hecho el máster en Ingeniería Industrial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial pero vamos nosotros la ponemos como de porque es graduada en Ingeniería Eléctrica y además fue muy activa porque participó en varios programas que se presentan en la UPV como es el programa Academia, hizo también un proyecto de Startup y ha trabajado en Texo, en Elecubal, en diferentes empresas como Ingeniera Eléctrica. Y además ella también para que veáis que lo de la cooperación y el desarrollo no está solamente ligado al grado de diseño, ella también realizó su TFG en Guatemala elaborando lo que era un calentador solar, es decir, consiguiendo agua caliente utilizando la energía solar en una zona más desfavorecida donde no llegaba la electricidad. Pues como veis también con una beca de cooperación pudo realizar su TFG y ayudar a personas en un país en vías de desarrollo. Y bueno, este es otro ejemplo, este chico es David Cayuela, este también ha participado en diferentes cosas promovidas por la universidad, como sobre todo con el Instituto Ideas UPV que ya os he nombrado, fue creador de una Startup que se llama IFLUR, que lo que intentaba era aprovechar la energía o recoger la energía que se produce con las pisadas con unas baldosas de manera que se pudiera aprovechar esta energía, si puede ser para la producción de energía eléctrica. Y bueno, es un chico que es bastante inquieto y actualmente de hecho él está haciendo un máster de emprendimiento en la Universidad de Berkeley. O sea que hay posibilidades y hay muchas. ¿Vale? Y bueno, continuamos con el siguiente grado que es el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, también reconocido con el sello UREIS, Primera Universidad según el U-Ranking del BBVA para estudiar estos, para cursar estos estudios y aquí la nota de cortes es aproximadamente 10. Lo mismo, formación básica, formación industrial y la especialización en cuartos sobre electrónica industrial y automática. ¿Qué hace un ingeniero electrónico? Pues a diferencia del ingeniero eléctrico a él no le preocupa lo que es cómo se produce la corriente eléctrica ni cómo llega a nuestras cazas ni cómo se transporta ni cómo se almacena sino lo que me importa es utilizarla para que mis componentes electrónicos, mis sensores, funcionen. Entonces, nosotros, el ingeniero electrónico se preocupa de todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos para poder diseñar circuitos electrónicos y programarlos. Ahí tenéis, por ejemplo, por las placas base, los diferentes sensores que hay en los coches tienen que tener una programación para que los datos recogidos por el sensor sean interpretados y se actúe en consecuencia, pues toda esa electrónica es lo que se dedica, lo que hacen los ingenieros electrónicos. También, pues el desarrollo de robots, construcción de brazos biónicos como podéis ver ahí, que muevan los dedos, les preocupa más lo que son los accionamientos y toda la electrónica que lleva para que ese brazo se pueda mover o ese robot se pueda mover que la programación en sí, aunque también hacen algo de programación de esos componentes electrónicos. Todo lo que tiene que ver también con la visión artificial pues está muy relacionado con la electrónica, sobre todo cada día más próxima a la realidad y además se utiliza mucho lo que es la visión artificial en los vehículos no tripulados, que lo cual también son estudiados por los ingenieros electrónicos porque deben tener esa electrónica y esos circuitos programados de manera que se mueva el vehículo de la manera que yo quiero o que nosotros queremos. Entonces hacen todo lo que tiene que ver con automotrización de procesos en la industria, los sensores que llevan los automóviles están controlados por circuitos electrónicos, los vehículos no tripulados necesitan esa visión artificial y ese control electrónico de lo que son todos los movimientos que realizan, pues todo eso es lo que hace un ingeniero en electrónica industrial y automática. Y bueno, para eso tenemos, aparte de los laboratorios que ya hemos dicho, ya que no son exclusivos, todos estos grados son bastante transversales y evidentemente los talleres laboratorios que hay en la escuela no son exclusivos de una titulación sino que se suelen compartir el uso según la asignatura que se está impartiendo. Pero bueno, tenemos laboratorio de robótica y un taller de drones donde los estudiantes pueden construir su drone y hacer que vuele o construir robots como por ejemplo este robot Seguilíneas que tenéis ahí bajo a la derecha y pues eso también el laboratorio PedroDruque muchas veces se utiliza para volar los drones que ya sabéis que está prohibido volarlos al aire libre pues tenemos esa zona cerrada donde los estudiantes pueden elaborar su drone y hacerlo volar para ver que realmente funciona lo que han construido Y como ejemplo pues tenemos aquí a Pedro Martínez que fue contratado en Silicon Valley aún no había acabado cuarto y ya fue contratado por las capacidades había hecho unas prácticas allí y la verdad es que les gustó su forma de trabajar y el chico ya se quedó allí trabajando en el Samsung Research of America de Silicon Valley y luego también tenemos a Javier Ferrando como un ejemplo un poquito diferente que también como un ejemplo de éxito de gente de esta titulación él hizo el grado de Ingeniería Electrónica aquí en la escuela y luego decidió hacer el máster en Barcelona en el centro de supercomputación de Barcelona y actualmente está haciendo la tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña colaborando con el centro de supercomputación de Barcelona ahí lo veis pues eso explicando a unos visitantes del centro pues cómo van las cosas y enseñándoles el centro en sí y bueno ya vamos a por nuestro último grado que es el grado en Ingeniería Mecánica como repito estos grados son todos muy transversales y veréis similitudes en algunas cosas o interferencias entre unos y otros pero cada uno tiene un poco su parcela más delimitada el grado en Ingeniería Mecánica también tiene el sello UBRACE somos como la primera universidad según el ranking del BBVA en realizar estos estudios en relación calidad de investigación con respecto al grado de Ingeniería Mecánica y la distribución es la misma que en el resto formación básica en primero segundo y tercero una formación industrial y en cuarto una especialización en mecánica en este caso perdón la nota de corte que me la había saltado es por encima de 11 casi llegando al 12 para que tengáis un poco una idea de por dónde van la nota que debéis conseguir si queréis acceder a este grado ¿y qué hacen los ingenieros en Ingeniería Mecánica? los ingenieros mecánicos pues estudian todo lo que sería el diseño de máquinas y mecanismos que deben tener un movimiento para que ese movimiento produzca un resultado allí donde estén colocados entonces por ejemplo tenemos que estudian pues sistemas de transporte instalaciones industriales ingeniería térmica climatización automoción estudian también elasticidad mecánica de fluidos si yo quiero que esos pistones del coche como veis ahí se muevan como yo quiero que se muevan pues tengo que diseñar el mecanismo de manera adecuada que el material soporte el movimiento y además produzca el efecto deseado los engranajes lo mismo dependiendo del material yo puedo diseñarlos de una manera por eso el estudio de o de otra por eso el estudio de materiales y la resistencia a su elasticidad es tan importante para los ingenieros mecánicos pero como veis también se estudian algunas cosas transversales como la electricidad o electrónica no a nivel tan profundo como el resto de ingenieros pero también estudian esta parte así como la mecanidad de fluido también pues eso bueno esto ya lo he comentado un poquito transporte y sistemas propulsivos también se estudian aquí motores construcción y diseño de edificios todo esto se estudia en el grado de ingeniería mecánica porque no es lo mismo tener que mover unas placas de un material que de otro y cualquier accionamiento en un coche pues lleva una mecánica ahí que el ingeniero mecánico tiene que ver cómo se mueven las ruedas o los ejes cuando yo muevo el volante como ejemplo pues tenemos aquí a Marco Furlan que también participó en el en el grupo de generación espontánea de Formula Student y que está trabajando como ingeniero de neumáticos en Jaguar este chico pues eso estuvo durante sus estudios participó en el Formula Student al igual que Lucas Mestre que hemos visto anteriormente uno era aerospacial y otro era mecánico ya que estos equipos de generación espontánea son muy multidisciplinares e incluyen estudiantes fijaros si hay un grupo bastante grande pues seguramente hay ingenieros mecánicos hay ingeniero electrónico hay ingenieros aerospaciales hay diferentes titulaciones no todos ellos de la escuela pero sí que hay que decir que hace dos o tres años el porcentaje de estudiantes de la escuela que pertenecían a Formula Student era del 80% más o menos pero que sepáis que son multidisciplinares y hay estudiantes de diferentes grados y bueno siguiendo un poco y con esto ya hemos acabado un poco lo que es los grados pero sí que me gustaría hablaros de lo que llamamos las atribuciones profesionales es decir ¿quién puede firmar proyectos? todo el mundo todo cualquier ingeniero pues la mayoría de los grados de ingeniería no pueden realizar esta firma de proyectos que es lo que se necesita para estar un poco en cadenas un poco más altas de mando si necesitan firmar el proyecto pero estos tres grados al que una vez has adquirido el título de ingeniería eléctrica ingeniería electrónica industrial y automática o ingeniería mecánica adquieres las competencias de un ingeniero técnico industrial y con ello eso te permite el ejercicio libre de la profesión te permite firmar proyectos te permite presentarte a posiciones te permite colegiarte bueno realizar actividades de emprendimiento y cualquier de estas cosas relacionadas con las atribuciones profesionales no quiere decir que el que no tenga atribuciones profesionales no puede trabajar evidentemente puede trabajar pero si yo quiero firmar proyectos tengo que tener esas atribuciones profesionales y tengo que poder colegiarme en alguno de los colegios profesionales que existen actualmente en España bueno perdón y con esto pues más o menos están los grados contados pero si queréis continuar vuestros estudios aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Espacial y Diseño Industrial pues también que sepáis que tenemos para continuar los estudios una vez habéis hecho los cuatro años del grado pues másteres especialistas donde te vuelves o te especializas más en lo que te ha gustado a ti de lo que has estado cursando durante el grado y hay másteres para todos los grados tenemos Ingeniería de Diseño si dirito asistir al grado de Diseño Industrial Ingeniería del Mantenimiento al que se puede acceder desde diferentes grados Ingeniería Mecatrónica Movilidad Eléctrica Mecánica de Fluidos Computacional etcétera tenemos diferentes grados que te permiten especializarte en algo que a ti te interesa para después acceder al mundo laboral lo que quieres trabajar posteriormente y también tenemos másteres habilitantes está el Máster Universitario de Ingeniería Aeronáutica que se imparte aquí en la escuela y el Máster Universitario de Ingeniería Industrial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial que lo ponemos porque son másteres habilitantes eso significa que te permiten adquirir las competencias o las atribuciones profesionales de un ingeniero industrial como hemos dicho con el grado en Ingeniería Técnica en Ingeniería Eléctrica Electrónica y Mecánica tú te conviertes en Ingeniero Técnico Industrial tienes esas competencias profesionales pero si quieres ser un grado superior tienes que hacer el Máster Universitario en Ingeniería Industrial con solamente las atribuciones de Ingeniería Técnico Industrial puedes firmar una serie de proyectos relacionados con tu titulación cualquier proyecto relacionado con tu titulación perdón y una serie de proyectos relacionados con las otras titulaciones pero con el grado en Ingeniería con las atribuciones del Máster del Ingeniero Industrial pues podrías firmar cualquier tipo de proyecto depende de lo que tú te quieras dedicar pues es interesante cursarlo y con el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica que es el que impartimos aquí en la escuela puedes adquirir las atribuciones profesionales del Ingeniero Aeronáutico de todas maneras vamos a hablar un poquito más de estos Másteres relacionándolos con los PARS que ya he comentado un poco Amparo al principio y supongo que en la charla general también se han comentado lo que es un programa académico de recorrido sucesivo un programa académico de recorrido sucesivo lo que hace es ligar un grado con un Máster sabéis que está el programa de Ingeniería Industrial el PARS de Ingeniería Industrial que liga el grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales con el Máster Universitario en Ingeniería Industrial y este bueno no se imparte aquí en la escuela es de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial pero os lo ponemos porque al Máster se puede acceder no solamente desde el PAS no solamente desde el Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales sino que si yo quiero conseguir las atribuciones de Ingeniería Industrial puedo acceder desde cualquiera de los tres grados que se pusan aquí en la escuela grado en Ingeniería Mecánica grado en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática que ya eres un ingeniero técnico industrial te permite acceder y convertirte en Ingeniería Industrial sin hacer ningún tipo de complementos en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial y el otro PAS que sí que este PAS sí que lo impartimos aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Ingeniería Industrial es el PAS de Ingeniero Aeronáutico este PAS liga el grado de Ingeniería Espacial con el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica de manera que tú puedes pasar con el grado de Ingeniería Técnico Aeronáutico tienes esas contribuciones profesionales y si haces el Máster habilitante pues eres Ingeniero Aeronáutico el PAS significa que yo ligo lo que es el grado con el Máster como si ya te hubiese decidido desde el principio realizar ambas cosas eso no quiere decir que si yo estoy metido en el PAS estoy obligado a hacer el Máster puede ser que haga los cuatro años y yo pensaba hacer el Máster pero he cambiado de opinión nada si he cambiado de opinión no hago el Máster y ya está no estás obligado a ello pero si estás en el PAS sí que te da unas ventajas respecto a no estar en el PAS las ventajas que te da es que puedes acceder al Máster faltándote el TFG por defender y 18 créditos por aprobar si no estás en el PAS para acceder no quiere decir que no puedas acceder al Máster tú puedes acceder al Máster del grado de Ingeniería Aeroespacial aunque no estés en el PAS pero podrías acceder con el grado aprobado o faltándote el TFG y nueve créditos o sea la ventaja de estar en el PAS es que me permite matricularme antes faltándome un poquito más de créditos por aprobar del grado que a otra persona que no está en el PAS el PAS no te obliga a seguir cursando el Máster si al final no quieres hacerlo pero te da esa ventaja luego a la hora de hacer la preselección normalmente aconsejamos que se ponga como primera acción el PAS si realmente quieres hacer el grado en Ingeniería Aeroespacial porque puedes reservarte esa ventaja para si dentro de cuatro años sí que decido hacer el Máster y como segunda acción el grado en Ingeniería Aeroespacial porque también te permite acceder al Máster si quieres de hecho al Máster también se puede acceder desde el grado en Ingeniería Mecánica de manera que tú serías Ingeniero Técnico Industrial por haber cursado el grado y serías también Ingeniero Aeronáutico cuando finalices el Máster para hacer este Máster en este caso sí que tienes que realizar unos complementos formativos porque claro tienes que adquirir todas las competencias que no adquieres directamente con el grado en Ingeniería Mecánica lo que se ha tratado en la escuela es de poner una serie de optativas que te permitan acceder a este Máster y que sean parte de esos complementos formativos si tú llevas idea de en un futuro acceder a ese Máster Universitario de Ingeniería pero que veáis que se pueda acceder realizando esos complementos que son necesarios y respecto a lo que os decía de elegir pues tener en cuenta que el programa de Ingeniería Aeronáutico tiene 50 plazas y el grado en Ingeniería Espacial 75 repito si uno está en el PAS que hay 50 plazas puede ir del grado al Máster como una trayectoria ya fijada como si tuviese no tiene la plaza reservada pero si puede acceder de una manera más sencilla y si quiere acceder del grado al Máster pues también puede porque normalmente en el Máster creo que son unas 100 plazas si no recuerdo mal aproximadamente o sea que hay plazas para el PAS y para los que no son del PAS y bueno con esto más o menos os he contado ya el método ETSI-ADI lo que es la escuela espero que os haya gustado he intentado no hacerlo demasiado largo para que no os canséis y si queréis más información podéis visitar la página web de la escuela podéis poner ETSI-D que es el nombre antiguo Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Diseño Industrial o el nuevo ETSI-ADI que es Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Visión Industrial que es el nuevo nombre que va a tener la escuela en el próximo curso y ahí tenéis las redes sociales también por si os interesa y con esto pues yo por mí doy el paso al turno de preguntas si Amparo quiere pues muchas gracias Alicia madre mía bebé agua porque has estado un montón de rato hablando pobreta dejas de compartir la pantalla perfecto pues mira justo esto último que has estado explicando Gonzalo Cervera tenía esta duda lo has explicado pero te voy a hacer la pregunta por si quieres detallar algo más o mira nos preguntaba si no se llega a la nota de corte para acceder al grado en Ingeniería Aeroespacial pero sí para acceder a otra ingeniería como mecánica por ejemplo podría posteriormente acceder a Ingeniería Aeroespacial transcurzar asignaturas comunes de otra ingeniería de la UPV gracias bueno pues ahí tienes dos opciones bueno dos o más porque hay múltiples opciones así que si no accedes ni al PAS ni al grado en Ingeniería Aeroespacial tienes la opción de acabar como he explicado de acabar el grado de Ingeniería Mecánica y luego pasar al máster en Ingeniería Aeronáutica lo cual estaría un poco compensando no haber entrado en Ingeniería Aeroespacial porque harías el máster y al final tendrías los mismos conocimientos que el que haya cursado el grado y la otra opción que creo que me parece más que va por ahí tu pregunta es si yo entro en Ingeniería Mecánica y luego quiero cambiarme al grado en Ingeniería Aeroespacial ¿se puede? si tú tienes dos opciones ahí tendrías varias opciones también porque una es tú ya sabes que tu nota de la SEBAO te vale dos años con lo cual tú puedes solicitar el acceso este año y si no entras volverlo a solicitar el año que viene por si la nota de corte ha variado y así sí que entras o la otra esa es una opción y la otra opción es solicitar el cambio al grado de Ingeniería Aeroespacial por continuación de estudios que en ese caso lo que haría sería solicitar una serie de plazas son muy poquitas pero que van por nota de universidad no de VAO es decir si tú has aprobado todo el primero de Ingeniería Mecánica pues tu nota media es la que te situará el primero, segundo, tercero con respecto al resto de personas que lo soliciten tanto de la UPV como de fuera de la UPV esas serían los dos vías de cambio de titulación puedes solicitar las dos y la que funcione funciona o puedes decir mira hago Ingeniería Mecánica y luego haré el máster o sea opciones para seguir cursando aeronáutica que es a lo mejor lo que te llama más la atención las podrías tener espero haber respondido si no que vuelvo a preguntar hay otra pregunta también relacionada con eso y es en el caso de que no me diese la nota de corte y decidiese cursar el primer año en una Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco ¿tendría la opción de una vez acabado el primer año cambiarme al grado de Ingeniería Aeroespacial en la UPV? Es lo que acabo un poquito de decir hay una serie de plazas tienes la opción de las EBAU repito tú puedes volver a solicitar plaza y a lo mejor el año que este año las notas son 13 al año que viene son 12 nadie lo sabe y luego van corriendo las listas y entras y sabes que tu nota de la EBAU te vale dos años hay gente que incluso vuelve a cursar las específicas para ver si así puede subir la nota de las específicas porque sabéis que las de las generales te valen para siempre son las de las específicas las que no se mantienen esa es una opción y la otra opción es la que he comentado te vuelves vuelves a pedir una vez aprobado primero pides por migración de estudios en esta universidad como si lo que estás haciendo es un grado afín porque esto se regula no solo por nota sino por créditos aprobados por nota y por la afinidad del grado que estés cursando con el grado que solicitas es decir si yo estoy haciendo filología pues evidentemente no me va a puntuar igual que el que está haciendo el grado de ingeniería mecánica aunque sea en el País Vasco y aunque esté haciendo filología en la Universidad de Valencia que está aquí al lado es decir tienen que ser grados afines entonces eso siempre favorece tu posición a la hora de elegir plazas si hay cinco plazas si te has quedado el cuarto pues entras si te has quedado el sexto pues no entras pero opciones hay Otra pregunta relacionada con esto también es ¿se puede cambiar de grado de un año a otro en el caso de que si se pueda las materias se pueden convalidar? Sí eso no lo he dicho es buena pregunta lo de cambiarse de grado yo creo que ya más o menos lo he explicado y espero que haya quedado claro y es cierto tú aprueba todo lo que puedas porque además el primero como habéis visto formación básica es bastante generalizado en todos los grados de la UPV en general porque es una formación más académica de matemáticas física química dependiendo dibujo técnico dependiendo de la titulación pero todo eso se puede una vez has entrado en el nuevo grado convalidar las asignaturas que ya hayas cursado y aprobado lo que se mira es el temario que se ha impartido y el número y el número de créditos con eso tú pides el reconocimiento de la asignatura y según eso el profesor responsable de la asignatura da la valoración positiva si corresponden los contenidos son los suficientes como para reconocerse por la asignatura en cuestión pero sí se pueden convalidar asignaturas que tú ya hayas cursado y tengas aprobadas en otras titulaciones nos preguntan también qué diferencia hay entre el grado aeroespacial y el PARS y el programa PARS es un poco lo que lo que he tratado de explicar espero que se haya entendido pero repito por si acaso la diferencia no hay ninguna a la hora de empezar a estudiar vas a ir a clase los del PARS y los del grado vais a ir a clase juntos no vais a estar ni separados ni mucho menos vais a hacer el grado ingeniería aeronáutica todos juntos al mismo tiempo la diferencia es que cuando yo llegue a cuarto el que no está en el PARS pues dirá pues quiero hacer el máster pues voy a acceder al máster pedirá solicitar a la plaza igual que el que está en el PARS ambos solicitarán la plaza si se llenan los primeros que si el máster se llena los primeros que entran son los que están con el TFG leído y todo los completamente graduados a continuación entran los por notas en mano ordenante de manera que los que más nota tienen notas medias van entrando ¿qué diferencia hay entre el PARS y no PARS? pues que el que está en el PARS podría entrar en el máster faltándole el TFG y 18 créditos para aprobar mientras que si es una persona en igualdad de condiciones que no esté en el PARS no entraría en el máster porque a una persona que no está en el PARS no se le permite entrar en el máster más que con 9 créditos faltándole aprobar 9 créditos y el TFG esa es la diferencia pero lo demás es igual exacto todo ventajas tienen dos vías de acceso para entrar en el grado y las notas de corte son diferentes mira hablando del PARS otra pregunta es que esto genera muchas preguntas plazas de nuevo acceso de ingeniería aeroespacial y del PARS ¿están incluidas las del PARS en el grado o son diferentes? son diferentes en total la suma son 75 más 50 por eso también las notas de corte son diferentes bueno ahora ellos se están igualando porque ya si no entra en uno entra el otro y ahora ya vosotros os estáis enterando cada vez más de que yo voy a elegir el PARS en primera opción son todo ventajas y voy a lo mismo entonces normalmente la del PARS igual es un poquito más alta o puede ser igual que incluso que la del grado si esto en los primeros años causó más confusión porque era una novedad y la gente no lo sabía pero ahora que ya la gente lo conoce ya sabe que primero el PARS y luego el grado suelo para que en la prescripción aparece todo el listado para tener más opciones claro aparece todo el listado de los grados de las titulaciones de la comunidad valenciana en la prescripción y entonces como aporte analfabético primero os aparecerán todos los grados por la G y abajo todos los PARS por la P entonces hay que tener eso en cuenta nos preguntan también ¿la ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto va más enfocada a la parte técnica o a la parte de diseño? ambas ambas partes porque se hace mucha de creatividad de mobiliario urbano de hacer el diseño en sí pero claro la parte técnica es importante porque tú eres ingeniero pero yo creo que se potencian ambas partes además depende un poco luego también de la especialidad que elijas porque si tú vas un poco al diseño gráfico pues ahí la parte técnica es menos fuerte a lo mejor que en otro tipo de diseño pero se potencia mucho lo que es la parte de diseño en sí pues seguimos con diseño industrial nos preguntan diseño industrial tiene una carga de trabajo alta ¿en cuánto tiempo de media se terminan los estudios? pues la media es de cuatro y pico o sea que tampoco hace poquito que lo estaba mirando y no llega a cinco años la media o sea que siendo como que es un estudio es un grado de cuatro años pues siempre hay gente que se alarga más porque muchas veces es curso por año pero el TFG en lugar de leerlo el año que me toca lo leo al curso siguiente porque se me ha atrasado pues esas cosas sí que suelen pasar pero vamos que no la carga de trabajo los alumnos dicen que es bastante llevadera hay que trabajar eso seguro seguimos con diseño industrial nos preguntan ¿qué porcentaje de inserción laboral tiene el grado en diseño en el primer año de terminar la carrera? uy ahí si me pillas no sé exactamente el porcentaje de inserción laboral tendría que mirarlo vale ¿y los salarios en los que se mueve más o menos Alicia? nos preguntan también eso tampoco lo sé eso tampoco lo sé pero bueno lo miraré si nos escriben si eso un correo a la escuela por correo un correo a la escuela y intentamos contestar sí porque son datos que yo no son muy específicos sí 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 mira nos pregunta Pao los salarios también dependen un poco de la suerte de la empresa donde estés de la empresa donde trabajes sí nos pregunta Pau ¿hay doble grado en mecánica y automatización? no aquí en esta escuela no hay doble grado lo que se está intentando poner es un doble grado de ingeniería de diseño industrial de diseño industrial y desarrollo de productos con ingeniería mecánica eso sí que se está mirando pero de mecánica y electrónica lo que hay sí que es el máster de mecatrónica que es un poco el que mezcla ambos grados y es por ahí por donde vas pero es en el máster una vez has acabado uno de los dos nos preguntan también ¿puedes firmar un proyecto como ingeniero aeroespacial sin haber hecho el máster? depende la envergadura del proyecto como ingeniero aeroespacial eres ingeniero técnico industrial perdón ingeniero técnico aeronáutico con lo cual te podrás firmar una serie de proyectos de una cierta envergadura pero no todos igual los que necesitas según donde trabajes sí que puedes pero no en general todos no Eugenia nos pregunta ¿podría acceder a la ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto desde un bachillerato artístico? ¿qué debería hacer? bueno ahí tengo que decirte que ahí tenéis un poco de problema porque las específicas que cuentan para lo que acceder al grado de ingeniería en diseño son matemáticas física dibujo son asignaturas que en un bachillerato artístico no se están impartiendo opciones que tienes entonces acceder es un poco difícil porque tu nota de corte ya baja si no tienes esas específicas las opciones que tienes es cursar ese tipo de asignaturas externamente a lo que estás haciendo en el instituto para poder examinarte o otra opción es mirar si en algún otro otra universidad la nota de corte es más baja por ejemplo en nuestra universidad la nota de corte de diseño en Alcoy es un poquito más baja no sé si te daría para acceder no lo sé porque no recuerdo ahora la nota de corte de Alcoy pero bueno sería una opción de hacer diseño industrial que es lo que te guste y en la UPV que pues eso los planes son comunes con lo cual sí que se podría acceder pero tienes la complicación eso pues hay unas asignaturas de matemáticas física que deberás cursar en primero con lo cual tendrás que esforzarte un poquito más porque en lo achillerato artístico no estás viendo ese tipo de asignaturas y eso te condiciona un poco en la nota de corte sobre todo pues justo ahora que has nombrado Alcoy Sofía nos pregunta ¿se cursa lo mismo en el campus de Alcoy en el grado en ingeniería industrial aunque la nota de corte sea menor? se cursa lo mismo sí tenemos las mismas competencias está todo un poco coordinado para que se curse igual sí que a lo mejor hay diferencias en alguna cosa por ejemplo yo sé que en diseño industrial en Alcoy hay una especialidad de textil que aquí no la hay pero en electrónica no recuerdo que haya así una diferencia sustancial otra cosa es que quieras estar en Valencia nos pregunta mira Gonzalo hace otra pregunta el número de plazas ofertadas no suele variar mucho de un año para otro en estas carreras ¿verdad? más o menos Alicia de un año para otro las plazas vale y entonces pregunta abrimos aquí un melón ¿hay opción de irse de Erasmus en las ingenierías? sí claro si quieres el porcentaje de alumnos de la escuela que solicitan irse de Erasmus y que se van es 100% todo el mundo que se quiere ir se puede ir todo el mundo que se quiere ir se suele ir qué bien vale eso es lo que tenemos ahora un poco que todo el mundo que lo solicita suele haber plazas para todo ahora que a lo mejor pidas ir y luego no te cuadre todo también puede pasar y entonces tú decidas no irte pero de Erasmus en tercero cuarto hay gente que se va a hacer el TFG hay gente que se va a hacer un semestre hay todas las posibilidades hay muchas y la escuela lo único que intenta es que cuando tú te vayas tengas claro qué vas a cruzar allí en el sitio de destino y qué se te va a convalidar aquí eso sí que se estudia muy bien y si no está muy claro te dicen cambia alguna cosa porque lo que no nos gusta es que os vayáis pensando que vais a convalidar todo el semestre y que luego volváis y digáis pues no se te convalida nada porque las asignaturas que has visto no tienen nada que ver con las que se ven aquí entonces eso sí que se estudia con mucho detalle y es lo que a lo mejor puede variar en que digas no me he ido de Erasmus porque no he llegado a encontrar un plan que me ecuato pero normalmente la gente que se quiere ir de Erasmus sí que se va ¿y necesitan cumplir algún requisito o algo de idiomas o algo? ¿se les pide algo en especial? se les pide el inglés de todas maneras ya sabéis que el inglés es algo necesario ya no a nivel laboral sino que para obtener el título de grado todo el mundo tiene que tener un B2 de inglés lo podéis conseguir con asignaturas que se imparten que son optativas de inglés técnico o si lo traéis ya de casa mejor sí que tienen además los cuatro años para sacarse ese nivel que no cumpla el pánico si tenéis esos cuatro años exacto los cuatro años de grado claro los cuatro años de grado tenéis para sacaros el nivel B2 que es necesario para que te den el grado que normalmente aconsejamos que os lo saquéis fuera las optativas también podéis usar las optativas que os permiten sacarlo esas optativas lo que no te dan es un nivel B2 a nivel externo te dan para poder conseguir el grado el título que bueno también es interesante porque es un inglés más técnico y más relacionado con las ingenierías nos preguntan también perdona Alicia perdona que sí que suele ser uno de los méritos o de los de las condiciones cuando te pides un Erasmus y depende de la universidad de destino te puede pedir otro idioma también lo digo por esto que decías de si se te piden algo no para que lo sepan quiero decir que como tienen este curso y luego si ya tienen en mente irse pues que esto por ejemplo que sepan que es importante hablabas antes de cuánto se tardaba en hacer un grado pues tenemos aquí un valiente que nos pregunta ¿es posible sacar los 240 créditos en menos de 4 años? si eres un valiente sí porque a ver salvo al creo que ahora no hayas no sé si hay alguna asignatura que es condicionante que tengas que tener otra anterior aprobada para poder matricularte pero vamos tú puedes matricularte de una serie de asignaturas hay momentos para hacer ampliación de matrículas si tú consideras que puedes hacer algo más siempre puedes claro es una carga de trabajo lo que no no te sé asegurar es si en primero se permite matricularse más de 60 ahí ya no lo sé en los demás cursos igual sí en los en el primero en los demás cursos hay más variabilidad porque claro ya cada uno va organizándose dependiendo de cómo le va pero yo creo que a ver no quiero asegurarlo 100% no sé que me chafen las manos no sé que no pero vamos vas a hacer un esfuerzo pero de todas maneras eso también lo consultaré pues primero en la escuela y te contestamos nos pregunta María Carmen Ovaldía en ingeniería aeroespacial ¿qué especialidades hay para elegir en los últimos cursos? ¿hay especialidades Alicia? sí, sí hay unas especialidades yo creo que está aeromotores está aerodinámica aeronavegación y la otra no me acuerdo pero sí que hay varias especialidades si entras en la escuela en la página web de la escuela y ves las puedes entrar en el grado y al final de todo hay una información general que pone ahí en un pdf donde te salen todas las asignaturas y las especialidades correspondientes y ahí las puedes ver vale tenemos un montón de preguntas relacionadas con los idiomas así es que las vamos a agrupar todas entonces primera pregunta ¿se puede estudiar todo el grado grado el que sea de la escuela todo el grado y el máster en castellano? sí la respuesta es sí en castellano no hay ningún problema vale en valenciano vale vamos por partes porque hay gente de otras comunidades autónomas que están preguntando ¿se puede hacer todo el grado en castellano? sí no hay problema de hecho la mayoría de las clases son en castellano vale ahora la mayoría de los grupos vale ahora valenciano ¿se puede cursar en valenciano? no tengo que decir que no tengo que decir que no porque los grupos que hay de docencia se agrupan bueno hay muchos grupos de a ver como lo explico hay muchos grupos de docencia donde los alumnos están matriculados cada grupo es de 25 personas pero cada 3 grupos es un grupo de teoría junto entonces puede que un grupo sea en valenciano pero al juntarse con los otros dos la teoría se da en castellano entonces en ese sentido no puedes cursar todo el grado en valenciano puedes tener parte los grupos son grupos de prácticas por eso son menos numerosos unos 25 alumnos por grupo para hacer las prácticas y que en los laboratorios podéis estar bien y se os puede atender pero la teoría se imparte todos juntos los 75 como si dijéramos y se imparte en castellano tu grupo de prácticas puede ser en valenciano pero esto es la teoría en castellano y las prácticas sí que podrían ser sí que es más fácil que sea en valenciano en valenciano vale y en inglés se puede estudiar el grado en inglés pues actualmente hay un grupo en aeroespacial que se puede cursar totalmente en inglés el antiguo grupo ARA que ahora ya no son grupos ARA ahora sí que ese se ha mantenido con la docencia toda en inglés pero ya sabéis que no se llama grupo ARA sino que cualquier estudiante puede obtener la mención ARA si cumple una serie de requisitos que entre ellos puede ser el haber cursado asignaturas en inglés pero no necesariamente todas las asignaturas creo que hay un porcentaje pero si en aeroespacial sí que hay un grupo en inglés en el resto de titulaciones actualmente no hay un grupo en inglés aunque se está estudiando la opción de poner un grupo en inglés en todas ellas no sé si para el curso que viene estar allá o no pero sí que se está estudiando de ponerlo en primero y a ver qué tal funciona cómo funciona vale y el máster en aeroespacial se puede hacer en inglés los dos años o el máster en aeroespacial se imparte en castellano los dos años vale esta no sé si ya lo has comentado en la presentación qué porcentaje o en las preguntas qué porcentaje de gente que acaba diseño industrial encuentra trabajo nada más acabar esa es la que te he dicho que no sabía muy bien que eran dos muy parecidas esta la ha hecho Pau sí era muy parecida si tengo por aquí datos o algo de otros años es que fíjate hay otra pregunta bueno es que claro tenemos muchas preguntas de cuánto tardamos en hacer el grado y cuánto tiempo tardo en encontrar trabajo porque dice hay otra pregunta que es tiempo medio de duración del grado en aeroespacial en todos los grados el tiempo medio está sobre cuatro y pico o sea que nadie está muchísimo más tiempo cursando el grado ahora lo de inserción laboral no te lo no lo puedo decir porque no lo desconozco claro y depende también de la persona si se mueve más o se mueve menos o los contactos que va haciendo ahora aquí estoy viendo una tabla que me pone que la tasa de ocupados o de gente trabajando a los tres años de titularse a los tres años es casi casi en todos del noventa y cinco para arriba o cien caray pero no sabía decirte más porque es algo que tengo aquí que no sé hasta qué punto eso tendría que estudiarlo si queréis podéis mandarnos un correo y lo miramos y os lo contestamos con más detalle mira tenemos otra pregunta hay empresas españolas donde se puede trabajar de ingeniero aeroespacial y tener buen salario gracias lo que cobran no lo sé tener buen salario no pregunta cuánto a ver ingeniero aeroespacial ya sabéis os he comentado la de pelé de space que es una bastante reciente que además está en Valencia está Airbus que tiene sede en Zaragoza tiene también en por Madrid y tiene a nivel europeo también es una empresa muy grande ahí se colocan muchos aeroespaciales y luego si te sales del sector de aviones y del espacio puedes trabajar en cualquier otra empresa de hecho una chica que se entró aquí Paula Carsey por ejemplo está en Ford trabajando y no creo que tenga más salario porque está un poco de controladora de lo que es la parte de robótica pero yo no sé lo que cobran ahí no puedo los conteros nos preguntan también ¿puedo firmar un proyecto como ingeniero en tecnologías industriales sin firmar el máster? sin acabar el máster debe de ser ¿no? la pregunta no el grado de ingeniería en tecnologías industriales que se imparte en la otra escuela en la escuela de ingenieros técnicos en la escuela superior de ingeniería industrial ese máster no tiene atribuciones profesionales ese grado perdón no tiene atribuciones profesionales con lo cual no puedes firmar proyectos porque no te puedes colegiar si haces el máster y lo acabas entonces eres ingeniero industrial y entonces sí que podrás firmar proyectos nos pregunta Irene ¿qué tipo de ordenador es necesario tener para el grado en diseño industrial y desarrollo de productos? no hay ninguno especificado yo creo que a medida que vas cursando ves lo que puedes necesitar de todas maneras una vez entras si te lo tienes que comprar podemos hablar con algún profesor o algo que te oriente antes de hacer la compra para un poco pero no es necesario ni que sea un Mac muy potente ni muy potente porque muchas de las cosas que se hacen se hacen aquí con los ordenadores de la escuela y tú lo puedes hacer en tu casa seguramente y lo bueno es que la UPV proporciona los programas mientras está estudiando te da una licencia de estudiante que es pagada por la UPV que eso sí que es interesante a la hora de acceder a los programas y te los puedes descargar eso sí solamente durante el tiempo que estudie y puedes hacer todas las prácticas y practicar en casa para luego cuando llegues a las clases eso sí lo puedes hacer pero no hay ninguna especificación en concreto Nos pregunta Sofía si no me da la nota para entrar en este campus universitario ¿podría ir al campus de Alcoy y luego más adelante cambiarme? Si hay plazas sí puedes hacer el cambio de las dos formas que he dicho bien accediendo de nuevo con EVAO haciendo de nuevo las específicas para acceder con nota de EVAO más alta si te salen mejor con un año de experiencia universitaria que siempre tienes más conocimientos en algunas asignaturas o bien haciendo la continuación de estudios que es intentando acceder en las plazas que no son muchas pero bueno si tú apruebas y sacar la mayor nota posible suelen haber traslases de ese estilo Mira Hugo nos pregunta ¿puedo firmar proyectos cuando haya terminado el grado en tecnologías industriales si curso otro máster que no sea industrial mecatrónica por ejemplo? No el máster de mecatrónica no es habilitante con lo cual no te confiere las atribuciones profesionales seguirás sin poder firmar proyectos pero podrás trabajar seguro y con el grado en ingeniería en tecnologías industriales también puedes trabajar que ya sabemos que todo el mundo no es necesario firmar proyectos esa te da una opción más vale a ver nos pregunta Jesús Planés ¿qué máster puedo hacer en la Politécnica de Valencia puede hacer un ingeniero informático? Uy en los másteres de la Politécnica no los conozco todo pero yo sé que en informática claro un ingeniero en informática podría hacer algún máster de vuestra escuela Alicia de mi escuela pues no sabría decirte porque está el de mecatrónica a lo mejor pero no sé si se puede acceder no tengo ahora mismo presente las condiciones de acceso tendría que mirarlas pero no lo sé vale igual que el de mecánica de fluidos computacional yo sé que va mucho con ordenador igual que el diseño asistido por ordenador pero no sé qué condiciones te exigen para acceder eso sí que habría que mirarlo entrar en la página en el propio máster y ver qué te permite sí qué condiciones si le puede escribir un correo al director académico y consultarle mira estoy interesado en este máster podría y tengo esta titulación de todas maneras si estás en la UPV porque si ya estás pensando cambiar de informática pasarte aquí igual estás en la UPV la opción que tienes también es que el día 29 de febrero si no recuerdo mal hay una feria de másteres ahí en rectorado que os explica cómo es la prescripción y estarán todos los másteres allí para que vosotros podáis ir y preguntarle y si no estás en la UPV y ese día puedes venirte es una opción de poder preguntar al director académico que estará allí presentando su máster directamente la pregunta sí, porque es una feria presencial sí, sí, es una feria presencial pues mira lo has explicado en la presentación pero si lo puedes detallar un poco Miquel nos pregunta ¿en qué sectores suelen terminar trabajando los graduados en ingeniería aeroespacial? bueno pues pueden trabajar un poco de todo ya os digo en todo lo que tenga que ver con organización eso se puede hacer en cosas de aeronaves diseño de aeronaves cosas relacionadas con aeromotores diseño de motores tanto para trenes como para coches como para aviones evidentemente esos son los sectores en los que puede trabajar y al final tienes una formación que lo que te da tenéis que pensar que algunos no trabajaréis exactamente ingeniero espacial por ejemplo ahí tenía un vídeo de una chica que es la chica esta Paula Casi que está en robótica colaborativa en la Ford que si lo piensas como va a ser ingeniero espacial pues lo es porque os da una capacidad y unos conocimientos y unas actitudes que podéis aprender cualquier cosa donde vayáis a trabajar o sea que sectores al final te puedes mover en mucho nos preguntan también yo creo que esta pregunta es por la terminología que igual causa un poquito de confusión pero mira nos preguntan ¿el grado en ingeniería aeroespacial es igual al de aeronáutica? es el mismo grado a ver lo que pasa es que se llama grado en ingeniería aeronáutica aeroespacial pero lo que se las diferencias de contenidos pueden estar entre una universidad u otra por los programas que se realizan en cada una de ellas pero es como si dijéramos el mismo grado ¿vale? son las mismas competencias y es el mismo grado en sí nos preguntan ¿ingeniería mecánica cómo tiene que hacer la prescripción de PARS? no ingeniería mecánica no tiene PARS no no tiene PARS es solo el grado en ingeniería aeroespacial aeroespacial exacto pues Alicia nos puedes explicar un poco porque lo has contado un poco de pasado durante la presentación pero nos puedes explicar un poco para que todos los que nos están escuchando lo conozcan mejor ¿qué es generación espontánea? vale no sabía si pararme mucho más en eso de generación espontánea si como vamos bien de tiempo explícalo un poquito que es muy interesante bueno pues generación espontánea como dicián PARS es muy interesante sobre todo porque lo que hacen los alumnos es hacer lo que quieren hacer y eso es lo que es importante y lo que les gusta y además trabajan muchísimo pero porque pero cuando algo te gusta te dedicas a ello con ganas y con ilusión entonces lo que hacen los grupos los alumnos bueno ahora ya han surgido muchos grupos pero cada vez más más surgiendo más son grupos de estudiantes que por afinidad de titulación de gustos de ideas se juntan para desarrollar una idea y normalmente esa idea suele llegar a ir a una competición o a un concurso o alguna cosa con otras universidades para pues presentar el prototipo que has hecho o lo que has desarrollado de manera que pues eso se valoran una serie de cosas entonces eso es un grupo de generación espontánea es un grupo de estudiantes con las mismas aficiones o los mismos gustos que se deciden juntar para crear algo o para llevar a cabo una labor entonces hay muchos ya que están establecidos algunos han surgido últimamente o sea que quiere decir que algo esté establecido no quiere decir que no pueda surgir algo nuevo si es interesante y al final lleva a buen puerto puede surgir algo nuevo pero si no también te puedes incorporar a alguno de los que ya ya existen existen muchísimos relacionados con esta escuela pues esta Formula Student Aerodesign que es el avioncito este que os he enseñado el vídeo que perdón pensaba que no era vídeo el Aerodesign hay otro que se llama Extra 2 que hacen aviones de aeromodelismo otro que se llama Horus que también hacen otro tipo de avión hay otro que se llama Makers que se dedican a hacer cosas electrónicas otro que se llama Leidaloni que hacen como brazos guiónicos para un poco como prótesis o sea que grupos hay muchos y Néstor Hyperloop también es otro grupo relacionado con la escuela que lo que hacen es un tren que vaya por levitación magnética o sea que grupos hay muchísimos en los que te puedes incorporar porque además una vez se creó ahí solo pueden haber estudiantes eso quiere decir que el que se gradúa sale del grupo y con lo cual siempre intentando tener gente nueva y encima ir avanzando hacia adelante o sea grupos hay muchísimos en los que te puedes incorporar y además como he dicho son multidisciplinares hay desde ingenieros electrónicos eléctricos mecánicos aeroespacial de diseño también buscan porque un poco la parte de diseño también es interesante de la facultad de ADE también tienen porque tienen que relacionarse con empresas porque claro si pensáis en el coche de Formula Student que a lo mejor es lo que más podéis asimilar que vale un dinero vale dinero construirlo entonces la universidad les ayuda les da financiación pero claro no para pagar todo el coche entonces ellos tienen que moverse mucho con empresas para conseguir financiación o que les dejen utilizar sus sus naves para construir algo les proporcionan material y eso todo les da unas capacidades de poder relacionarse con empresarios de que ya los conocen de que trabajan extra eso se hace fuera de las clases con lo cual tú las clases no te las vas a librar pero luego estás atrás y haces una serie un grupo de amigos con intereses comunes y que es interesante porque aprendes a llevar a cabo todo lo que has aprendido e incluso más porque te encuentras con problemas reales los alumnos de primero pueden pertenecer a generación espontánea o hay que esperarse a segundo o necesitan cumplir algún requisito para poder entrar en algún grupo de generación espontánea normalmente no los de primero pueden acceder también es más habitual en segundo porque claro primero es el choque con la universidad de adaptación de adaptación de ver si tengo tiempo pero vamos que hay alumnos que han entrado en primero también te das el tiempo para ir conociéndolos y saber cuál es el que más te gusta se adecua más a lo que tú quieres nos preguntan otra vez por el tema de los PARS en diseño industrial tampoco hay PARS solo hay PARS en ingeniería aeroespacial y luego Sofía por ejemplo nos pregunta ¿por qué hay tanta diferencia en la nota de corte de aquí del campus de Vera con el campus de Alcoy? Pues la principal diferencia es que hay más gente que quiera acceder a este campus que aquel es la principal diferencia ¿por qué? pues por proximidad si tú vives en Valencia pues en principio no te quieres ir a Alcoy quieres quedarte en Valencia y Valencia es más grande y tiene más población al rededor entonces es una cuestión de oferta y demanda de demanda exacto y si se piden más pues la diferencia de corte está ahí Nos preguntan también no sé si esto lo sabes Alicia porque también es un poco concreto ¿qué tal es la adaptación de los estudiantes internacionales en la escuela? ¿se adaptan bien los alumnos que recibís de otros países? ¿para cursar todo el grado o de Erasmus? Pues no lo especifica es que pone existente anónimo si alguien identifica esta pregunta y quiere especificar un poco más De todos modos los de Erasmus yo creo que se adaptan bien ellos cursan porque además es un semestre que en caso de que no te vaya muy allá pues siempre vas a volver a tu universidad a cursar tus estudios como los estamos haciendo hasta ahora ahí no suele haber ningún problema no suele haber que haya habido ningún problema y en cuanto a estudiantes que vengan a cursar todo el grado yo creo que depende un poco de donde vengas la adaptación suele ser buena pero claro si tú vas a cursar todo el grado y tu idioma no ser el castellano y no puedes entrar en un grupo de inglés pues ahí te cuesta un poco más el adaptarte pero bueno hay una serie de alumnos que se llaman alumnos mentores que te pueden que lo que se dedican es un poco a los primeros meses de llegada te acompañan te explican te dicen cómo funciona todo y son alumnos de tu mismo grado de cursos superiores que te pueden orientar y ayudar a incorporarte de una manera más suave más fácil pues mira nos preguntan nos preguntan también si hay requisitos para entrar en el grupo en inglés de aeroespacial ¿hay algún requisito Alicia que tengan que cumplir? yo creo que en principio no sé si el inglés se pide creo que igual se pide un nivel de inglés B2 para poder entrar y luego va a la hora de matrícula que queden plazas o no evidentemente porque como ya sabéis que la matrícula bueno si no lo sabéis os lo cuento la matrícula se ordena por nota entonces el que primero llega elige y luego van eligiendo a partir de nota creo que el B2 de inglés está como un requisito pero bueno si llegas y te deja matricularte es porque puedes porque hay plazas Hugo García nos pregunta en ingeniería en electrónica industrial y automática ¿qué ramas se pueden elegir? ¿hay especialidades en ese grado Alicia? sí hay especialidades de robótica de automoción no recuerdo exactamente todas pero sí que hay en todos los grados hay especialidades en todos tú haces primero haces segundo y tercero y cuarto eliges la especialidad que te gusta y en todos hay menciones nos solemos hacer una charla en tercero ahora los alumnos de tercero sobre cada una de las menciones explicando qué parte se imparte cada una de ellas para que puedan elegir conociendo lo que van de hecho en segundo y tercero ya han ido viendo un poquito de cada para saber cuál es la parte que más les gusta pero sí sí hay menciones lo mismo que he dicho antes si entras en la web podréis ver las menciones yo no recuerdo exactamente cuáles son pero sí que sé que hay alguna de robótica otra de automoción pero no recuerdo el resto sí que por eso que no se preocupen que hasta tercero no lo tienen que elegir primero y segundo no hay especialidades y esto ya sería para tercero y cuarto de todas maneras pueden mirarlo porque eso está abierto plan de estudios está publicado en la web del título sí mira Sofía nos pregunta en el grado de diseño hay máster en diseño más específico sobre diseño sí hay un máster de ingeniería del diseño se llama así tal cual y ese sí que está un poco más específico y encaminado al diseño muy bien y luego puedes acceder a otros másteres de otras universidades si quieres también que te guste más la temática Alicia nos puedes explicar también la doble titulación que tiene la escuela por favor la doble titulación internacional perdona me he comido la palabra internacional internacional solo la tienen en el máster de ingeniería aeronáutica perdón el máster de ingeniería aeronáutica tiene un acuerdo de doble titulación con la universidad con el instituto superior de Supaero de manera que tú cursarías un curso aquí y otro curso allí no sé exactamente si es un curso completo o son semestres separado eso sí en francés si no hay allí clases en inglés que ahora mismo no lo recuerdo en Toulouse Alicia es en Toulouse la universidad de Toulouse y nada con eso obtendrías los dos títulos al mismo tiempo no es un doble titulación sino que los obtienes al mismo tiempo como títulos separados ¿y qué ventajas tiene hacer eso para nuestros alumnos? la ventaja es que tienes dos títulos y luego sobre todo es un Erasmus sin ser Erasmus porque te has ido a cursar allí un año más o menos de lo que es el curso tiene la doble titulación y luego que Supaero es una universidad bastante conocida a nivel de aeroespacial sí y que luego para trabajar también podrían trabajar allí en Francia porque les cuenta como una titulación oficial igual que en España exacto muy bien pues nada vamos a ir terminando Alicia si quieres cerrar si quieres decir algunas palabras como cierre bueno yo lo sí que me gustaría decir lo que otros a veces los estudiantes dicen por aquí tenéis que elegir lo que más os guste porque ahora os podemos decir mucho de empleabilidad que me habéis preguntado de salarios pero en cuatro o cinco años que vosotros accedáis al mundo laboral puede haber cambiado todo porque las cosas cambian mucho entonces sí que es importante que por lo menos estés haciendo algo que te guste y si te gusta yo creo que no vas a tener problema en trabajar algo saldrá otra cosa es que si estás haciendo algo que no te gusta siempre es más complicado entonces elegir lo que os guste y si elegir la escuela pues aquí os esperamos pues muchas gracias Alicia recordaros que las preguntas que se han quedado sin responder en directo el personal del área de comunicación las irá contestando en los próximos días que las sesiones que ya hemos hecho anteriormente las vamos publicando en la web de las jornadas de puertas abiertas en el apartado de sesiones online y Alicia pues muchísimas gracias por explicarnos todos los grados y todas todas las opciones que tienen dentro de la escuela la escuela técnica superior de ingeniería aeroespacial y diseño industrial muchas gracias Alicia a vosotros y muchas gracias también a todos nuestros a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde los que habéis estado en directo con las preguntas muchísimas gracias y luego los que veáis la grabación próximamente pues nada muchas gracias y nos vemos pronto por el campus hasta luego valeu valeu gracias a todos